En el tema nos vamos a ir con Rosario Lema, móvil de BTV Noticias. Rosario nos va a contar dónde se encuentra y como les decíamos, seguimos hablando del tema de la crisis que estamos viviendo con el agua potable en la zona metropolitana y en algunos otros puntos del territorio nacional. Rosario, bienvenida, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Humberto. Sí, estamos en la sede del PIT-CNT que hace algunos minutos brindara una conferencia de prensa después de que recibiera un documento entregado por la Federación de Funcionarios de OCE en el cual hace una actualización precisamente sobre la situación que se está viviendo en torno al déficit hídrico. También a la salinidad y el aumento de la cantidad de cloro al agua potable aquí en Montevideo y el área metropolitana. En tal sentido, el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala, dijo que se está viviendo una situación de crisis, una situación de emergencia y en ese sentido hizo una serie de reclamos al gobierno, entre ellos que se le diga la verdad a la ciudadanía. Pero vamos a compartir, Humberto Natalia, lo que decía Marcelo Abdala. La importancia de que se sepa la verdad, la importancia de la veracidad de cómo se desarrolla la opinión por parte del responsable de esto, que es el Poder Ejecutivo, para el correcto manejo de toda la población, en primer lugar. En segundo lugar, desde nuestra perspectiva, es fundamental pensar en soluciones en el corto plazo para un problema gravísimo y también soluciones estructurales. En ese sentido, existe normativa vigente, digamos, que establece en estos casos la necesidad de convocar al Comité de Cuencas. Nosotros hablamos de un ámbito global, un comité de emergencia, que con participación de los distintos actores políticos y sociales y naturalmente con participación del movimiento obrero, se pueda reunir de manera urgente para considerar esta situación. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra del presidente del PIT-CNT, pero como les dije anteriormente, estuvieron analizando un documento presentado por los funcionarios de OCE. En tal sentido, el representante del sindicato, Federico Kramer, señaló, remarcó que se vive una situación de emergencia, cuestionó que no se brindara la información clara a la población y a su vez exigió que el gobierno lo haga. Por otra parte, también criticó duramente el hecho de que continúe la reducción de personal en el organismo y a la vez hizo una serie de precisiones. Vamos a escucharlo. Está lamentablemente aún vigente y corriendo la licitación del proyecto Neptuno-Arasatis, una obra de infraestructura que cuesta 200 millones de dólares. Podría aquí extenderme sobre lo que significa en términos del negocio. La OCE va a terminar pagando en 20 años 800 millones de dólares al inversor privado. Pero sobre todo hay algo que es importante aclarar. El proyecto Neptuno jamás hubiera solucionado esta situación. La planta que se prevé construir en Arasatí no tiene proceso de desalinización, a pesar de que utiliza agua de río de la Plata. De ninguna manera hubiera aportado soluciones a esto, la peor crisis hídrica que estamos viviendo. Y sin embargo, una obra millonaria se sigue adelante. Nuestro planteo acá es directo, es exigir que el gobierno suspenda el proceso del proyecto Neptuno-Arasatí, Arasatí, al menos para reestudiarlo, porque resulta improcedente que se gasten cientos de millones de dólares en una obra que no traería solución. Bueno, como ustedes ven, tanto Kramer como Abdala insisten en que se está viviendo una situación de emergencia y reclaman que ese sea claro por parte de las autoridades de gobierno. A su vez, mañana el PIT-CNT podría estar definiendo una movilización en defensa del agua. Eso está por verse, hay que esperar a la próxima jornada. No obstante ello, también los funcionarios de OCE advirtieron que si no hay respuestas en lo inmediato, van a estar movilizándose. Muy bien, muchísimas gracias Rosario por esta información. Estaremos atentos de lo que surja desde la Central Obrera.